Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 5083 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 6351. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó girando y rodando con supergiros. Alcanzando tus datos en la red y realizando giros de 50 mil pesos, participas en el sorteo de una de las 50 bicicletas y 10 motos que tenemos para nuestros clientes frecuentes. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado MinTIC. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 15-31. 15-31 es el número ganador de esta tarde 29 de octubre del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Santo Tomás en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.